No solamente de los jóvenes que están en proceso de formación, cuando estamos acostumbrados a las disciplinas y campos, sí a procesos que van más a la lógica liberal, en el ejercicio de nuestra profesión, sino también la formación y la capacitación permanente de la fuerza laboral que tenemos dentro del sistema sanitario. Una discusión que no tenemos que dar necesariamente y que sin eso es una pata fundamental. Pero también es política. La clínica no es solamente revisión de las prácticas, sino también es política. Nuestro plan provincial de salud mental fue un plan realmente participativo. Hace poco estábamos hablando con algunos compañeros de la diversidad que había de actores cuando se hizo ese trabajo participativo donde tenías a las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con consumo y la Comisión Policial por la Memoria sentados en el mismo lugar. Cuando claramente sabemos que tienen un pensamiento casi en las antípodas. Y me parece que en realidad la discusión es qué piso de derechos nos ponemos para poder ubicar qué práctica queremos realizar ahí. Y ahí pudimos empezar a establecer alguna serie de acuerdos. Acuerdos que posibilitan realmente avanzar hacia la integración. 110 municipios de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires acompañaron en el espacio participativo con los municipios de la propuesta del plan provincial de salud mental. Lo cual para nosotros, en una provincia en la cual hay una enorme cantidad también de municipios que no son del oficialismo provincial, es un augurio importante también ubicar que hay menos en salud y salud mental. Algunas cuestiones podríamos ponernos medianamente de acuerdo. Pero también es la política en otro sentido. Y la política nos atanía a todos. José Pina planteaba lo manicomial. Lo manicomial que en realidad no tiene que ver con el muro del manicomio sino que tiene que ver también con las prácticas manicomiales que las podemos encontrar en un hospital general, las podemos encontrar en una unidad residencial, las podemos encontrar en cualquier dispositivo. El manicomio lo tenemos acá y tiene que ver con todo lo que dijimos al principio. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer que es eminentemente político. No solamente lo partidario para la gestión de gobierno y las definiciones de política para el ordenamiento, entendiendo que a salud no se le puede pedir todo, sino que salud mental tiene que capilarizar en el resto de las carteras ministeriales para que haya un real compromiso de trabajo, una problemática que sabemos todos que es compleja y en ese sentido nuestro gobernador decretó el armado de la Comisión Provincial Interministerial de políticas de salud mental y consumos problemáticos, sino que también tienen que darse algunos movimientos que son del orden político-institucional. Y cuando hablamos de lo político-institucional, ahí sí hablamos de los distintos componentes. ¿Qué reforma nos podemos plantear que pueda incorporar y receptar la implementación de nuestro marco normativo con criterio de realidad? Que me parece que es una cuestión fundamental y eso es una ingeniería de proceso, porque no hay joda cuando asumimos, nuestro gobernador decía, encontramos tierra arrasada y el sistema sanitario podemos dar cuenta de que eso era efectivamente así. Entonces, entender eso para poder desde ahí empezar a organizar el sistema sanitario era una cuestión importante. Pero también tuvimos que hacer un trabajo muy importante, no solamente en el componente hospitales neuropsiquiátricos públicos. Nosotros en la provincia tenemos cuatro hospitales neuropsiquiátricos públicos, Cabred, el Alejandro Ocón, el Esteves y el Taragorelli. Ahí nosotros lo que diferenciamos en esta primer parte del proceso, porque no se puede hacer todo junto, y sobre todo cuando teníamos hospitales generales que no receptaban de urgencia por motivo de salud mental, en hospitales generales que tenían la tradición de trabajar consultorios externos e interconsulta, en el mejor de los casos. Entonces, reformar el sistema con criterio de realidad implicaba, démonos una política para con las personas que tienen largos periodos de intervención. Y ahí nos encontrábamos con que teníamos dentro de ese campo un universo muy grande de esas 1810, 1820, decía el censo, y cuando nosotros asumimos eran 1810 las personas que teníamos en los neuropsiquiátricos públicos. Y desde ese momento al día de hoy, hemos disminuido el 40% de la población que estaba en larga esta día. No disminuimos ni una sola cama de agudos, porque mientras tanto, ahora les voy a contar hospitales generales, había que robustecer el sistema para que eso pueda empezar a suceder. Pero sí bajamos 600 personas que hoy viven en la comunidad y que no fue sacarlas a la calle. Personas que el manicomio te arruina, el manicomio te arrasa, te arrasa subjetivamente. Y sobre todo, pensar una política de externación cuidada es pensar una política de construcción de ciudadanía. Entonces, generar un proceso de viviendas colectivas, que es el modo que nos estamos dando para poder armar, son más de 135 que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ha sido la forma que hemos podido encontrar, no sin resistencia, y vuelvo con la política, intendente llamándonos por teléfono para decir que esto acá no. Y nosotros diciendo, con apoyo de nuestra gobernación y de nuestros ministros, avancemos, porque es la única forma de que podamos seguir con esto. 600 personas ya tenemos afuera, en esa política de externación. Entonces, eso, entre mil millones de otras cosas, polos educativos, transformación de cada uno de esos espacios en lugares abiertos a la comunidad. El valor que ha tenido que Cabrel y, por ejemplo, el Estevejo, hayan sido vacunatorios en el marco de la campaña de vacunación, ha sido maravilloso para poder empezar a generar un cambio en la comunidad acerca de eso que pasaba. Ese lugar en el cual se cruzaban y que no querían saber nada y que ahora nos tiene adentro, armando un montón de cuestiones que tienen que ver no con el abordaje del padecimiento, sino prioritariamente con la construcción de salud. Hospitales generales, podría decir un montón de los negros. Hospitales generales, solamente en el último año, aumentamos el 27% de camas de internación y de salas de internación en la provincia de Buenos Aires, en las distintas regiones sanitarias, para poder justamente avanzar en ese sentido. Hay un punto que sí me parece que los datos son importantes, más de 1.500 recursos genuinos incorporamos a la salud mental. Eso es un 400% más, con solamente ni tres años de gestión, un 400% más de lo que la gestión anterior hizo en cuatro años. En 400, digo así. Sí. Sí. Gracias.